Algunos armaron un camping, otros decidieron improvisar una cama en partes de la acera. Este era el panorama frente a las puertas del Colegio Militar de Aviación en Santa Cruz, donde postulantes al servicio militar se apostaron en busca de un cupo. Ya no hay cupo, solo dejaron entrar a 18 personas y solo había cupo para mujeres, hombres ya no hay. Bueno, ¿ustedes insisten? ¿Han decidido permanecer acá? Sí, yo creo que vamos a insistir hasta donde se pueda. Estamos esperando que nos puedan distribuir a otras zonas. Bueno, son las una de la madrugada prácticamente y esto es lo que sucede frente a lo que es el Colegio Militar de Aviación aquí en la Avenida Santo Dumont, en una esquina en la acera. Incluso vemos, hay algunos papás que están acompañando con camping a sus hijos. Lamentaron que en este lugar solo se hayan habilitado 300 cupos, quedando a la espera alrededor de 100 jóvenes, los cuales no pierden las esperanzas de lograr aparecer en las listas. Por favor nos den los cupos que queremos, no porque no nos quieren agarrar en otros lugares. Gracias. Gracias.